En Gran Canaria la Guardia Civil investiga a un hombre de 53 años que conducía por la Gran Canaria 1 simulando llevar un vehículo dotado con un radar de tráfico. La investigación se inició a raíz de la publicación en internet de un vídeo en el que se observa como este vehículo emite un haz de luz a aquellos vehículos que le adelantan haciendo creer a los usuarios que han sido detectados por exceder los límites de velocidad. Este hombre vecino de Las Palmas de Gran Canaria además conducía en esos momentos con el permiso de conducir caducado algo que ya ha sido denunciado y que además ahora será investigado por un delito de conducción temeraria.